Bienvenidos a una nueva edición de Pela Gatos TV en Match Music Como cada viernes a las 20 horas para toda Latinoamérica A la miércoles, ¿eh? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Un gusto, ¿eh? Un gusto, un gusto Antes practicábamos saludos, ahora estamos saludos Sí, ahora nos improvisamos porque somos unos improvisados Somos Pela Gatos, pero lo que a mí improvisamos es el programón que tenemos hoy, Negro Y los invitados, ¿eh? Porque hay altos invitados Vamos a tener, podemos decir, uno... Un referente Un referente de nuestros K, de nuestro RE Uno de los bajos más importantes de la escena argentina en lo que a Ska respecta Exactamente, vamos a hablar con él, nos va a tirar muchísima gata porque la tiene Bueno, la diva... Estamos hablando, no estamos hablando del Gato de Pela Gatos Por supuesto que él siempre desubicado interrumpe Estamos hablando del señor Andrés Cotter de Scarlet City Un aplauso para él Vamos a tener aquí charlando con nosotros y haciendo una gran versión Bajo? Del One Rhyme, ¿eh? Poniendo su bajo al One Rhyme Le pedimos a Juan Pedro que haga una versión sin bass, sin bajo Sin bass Sin bass Tenemos una sola versión que se hizo del One Rhyme anterior con solo bajo que fue la del señor Valdagla Apa, qué presión, ¿eh? Esta sería la segunda y me parece que el señor está a la altura, ¿eh? Pero también tenemos que... Y, por supuesto, el Naughty Chop Chop Mamita, querís Con Pablito Ríos y Quique Ruete Vamos a ver qué está pasando En el mundo del internet En el mundo de ellos dos De ellos dos, exactamente No sabemos todavía qué es De Pinky y Cerebro Pero está ahí, el Naughty Chop Chop Y, por supuesto, la mejor música como siempre Sí, me encanta Música que también podés escuchar a través de nuestra app, ¿eh? Te bajás gratis esta app Para Android Que es la app de Pelagato City Radio Nuestra radio online 24-7 De Reggae Music Así es, elegí dos señoritas para arrancar el programa Ya hemos hablado de ellas Bien En innumerables ocasiones Hace falta mujeres en el reggae Sí, ¿estamos hablando? Hoy me crucé por la calle con Sergio Rotman y mi maura Muy bien ¿Y te saludaste? No, no me saludé Qué maleducado, negro Así nos hacés quedar mal en todos lados Es que a ti no me reconocen Ellas dos, dos mujeres hermosas, talentosas Estamos hablando de NECA De la señorita John Stone haciendo este temazo acústico Desde África Que se llama Babilón Bienvenidos a Pelagatos ¡Vamos! Escuchanos en tu celular Es fácil Te bajás nuestra aplicación para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos ¡Vamos! Y ahí las dos damas Nigeria y España Y Londres Porque NECA es de las dos, ¿no? Haciendo Babilón Hay un acústico Tranca Con mucha gente mirando Grandes bellezas No fallan estas dos O no falla el invitado que tenemos Presente lo negro Tenemos a uno de los bajos más importantes Del SCA argentino Si no, el más importante de todos No lo quiero presionar El señor Andrés Cotter ¡Bravo! Muchas gracias Muchísimas gracias Bienvenido Andrés Un lujo tenerte Mucho tiempo Nos conocemos por supuesto Sos uno de los pocos También que ha pasado Creo que por todas las casas de Pelagatos Sí Seguramente, ¿eh? Tranquilamente Sí, ya ni me acuerdo la radio Pero en San Isidro un par En Palermo Radio 1 Ahora la nueva en San Isidro Radio 1 Sí, sí Tuvimos, la verdad que sí ¿Ya cuánto con el reggae vos? Y con el reggae y con el SCA Empecé en el 88 A tocar Mirá, yo nacía Mirá, mirá vos te recibimos Ya te recibimos la música Yo nacía Sí, empecé en el 88 Tocando Sky Y después incorporamos el reggae Rocksteady Pero lo primero fue el SCA Inglés La primera fue Defensor del Honor Que una bandita de club Bueno, vos que tocás Yo voy a aprender el bajo Y ahí cada uno fue aprendiendo un instrumento Primero querés ser músico Y después ves que tocar Y me gustaba el bajo El sonido de Sting Escuchaba de Police Y quiero tocar eso Después supe que era un bajo Porque quería hacer los graves Fuiste a ver a Sting el otro día No, no, no fuimos Iñaki fue Tremendo Tremendo Impecable 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 un tipo que sigue vigente Que ha marcado un montón de generaciones Y aparte Bueno, un referente Y un tipo que sigue Ahí, eh La voz impecable Si, no es que vino a hacer un show A ver que pasaba No vino a robar No metió la mano en la lata Pero bueno Ahora es más fácil Viste conseguir data ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo viste vos con los primeros materiales de rega? Y cassette Cassette grabado de disquerías Cassette recontra, regrabado Que de hecho se escuchaba de fondo otra No sé cómo pasaba eso Pero escuchabas algo Y de fondo había otra cosa Una radio ahí sonando Sí, sí, era una radio O algo que había grabado antes Sí, se iba a las disquerías Donde vendían vinilos Que muchos no los vendían Muchos te lo Llevabas un cassette Y te lo grababan Después tenía, sí, por supuesto Algún hermano mayor De un amigo que viajaba Que era el que traía la posta Pero estábamos Sigue pasando Diez años atrasados en ese momento Lo que yo escuchaba en el 88 Se había lanzado en el 78 Ponele, el 79 Claro Marley, bueno, Specials Madness Que fue lo primero que escuchábamos Ya se habían separado Cuando nosotros empezamos a escucharlo acá 86 Por ahí, por esos momentos Y recordás Vos nombrabas a Sting Cuál fue Así como el primero Más reguero Más escala que te llegó El primer vinilo que te va a escuchar Quiero tocar esto No, Specials El primer disco de Specials Que fue Me llegó en el 86 Ponele Uno en el club Donde yo nadaba El Checha Ya escuchaba esto Y estaba de un lado Special Del otro lado Selector No, y era distinto Era otra cosa Nunca se había escuchado eso Con una voz muy particular El Specials Que era un estilo de Robert Smith De Cure Pero con un medio punk Muy raro Yo no lo había escuchado Y ahí dije No, es esto Y de hecho Es eso Sigue siendo Es eso Sigue siendo eso Y fuimos a ver Specials Hace dos años a Chile ¿De qué onda? Bueno, de los que quedan Quedan la mitad Bueno, bastante la mitad Sí Uno menos Falleció uno el año pasado Pero Vas a ver a los Wellers Y toca el bajista Sí, eso Si querés Otro día discutimos Sobre Que es Cataly Sobre Specials Sobre Pero bueno El espíritu está Mientras quede alguno Specials está el cantante Y el bajista Que es lo que decíamos recién Así que Valió la pena El año pasado Murió el batero ¿No? Claro Murió el batero El año pasado Increíble Y sí Sí, eso fue Por suerte lo pude ver Antes que se vaya Y ¿Qué te cautivó Especialmente del ska? Porque el reggae Tiene mucho subgénero ¿No? El dancehall El rock stage El reggae rouge Sí ¿Qué es lo que puntualmente Te tocó a vos de cerca Para decir Para mí fue el punk Quiero tocar ska Cuando tenía cresta ¿Viste fotos? No, no era una fin Tenía rublo Che, rublo Y Bueno Lo que te decía El bajo De las octaviadas Que tiraba este tipo La batería La vestimenta La pilcha Me mató ¿Era su buen boy? ¿Te vestías? Y vestía Sí, vestía Era uno de los que le hacían bullying En el colegio ¿Te hacían bullying? Sí, pantalón cortito Con zapatos de colores Tiradores Eran raros Camisa cuadros Y sí Saco Yo iba a bailar en saco Mis amigos iban Viste Con el suetercito acá Y yo iba en saco Esperando que pasen dos canciones De los Cadillac En su momento No me importaba No me importaba nada Y alguno más también Le había pasado La pilcha para mí fue Fue lo que me motivó Porque no iba No va separado con la música Era todo Todo un estilo Del rudbo Y el rudbo de jamaquino Era un gángster Era otra cosa Era más picante Claro Tenía el punk Más asociado al punk Exactamente Sí, sí, sí A una movida social también Muy fuerte Inglaterra Por supuesto En 77, 78 Con los punk Y bueno Y ahí mezclaron Lo de Jamaica Con Ustedes saben bien Esa historia No les voy a decir nada Pero Cuando mezclan Lo jamaiquino Con el punk inglés Se genera eso Que es una Una explosión Y muy fuerte Y de ahí salieron Un montón de bandas Y bueno Acá la tomaron Muy bien los Cadillacs Y fue una motivación Para nosotros Que veníamos De abajo también Soda Stereo Empezó haciendo acá también El primer disco Tiene como 4 o 5 Sí De hecho se llamaba Esto lo leí en un libro Los estereotipos Al principio Por un tema de special Stereotypes Y uno dijo Ah, qué estereotipo Soda Stereo No es mucho más lindo Que digamos Pero bueno Pero mal no le fue Más o menos Pero sí Escuchaba special Cerati Escuchaba special Lo dijo en una nota He hablado mucho de reggae Un tipo muy Ah, pensé que habías hablado Con Cerati No, no, no No tenía línea directa Pero hemos leído Bastantes notas De él Hablando del reggae Y de la relación Que tenía Escuchaba muchísimo En su casa Cuando era joven Ajá Pero bueno Que fue una influencia Sobre todo para los de esa época Que bueno Fue claro, ¿no? Están Muchos de ellos Siguen tocando Y aparte Muchas bandas Del rock nacional Que incorporaron O hicieron alguna canción Reggae Para ellos Lo entendían de esa manera Hoy lo escuchás Y es más rockero Más pop Pero todos quisieron Meter un tema Símil al reggae En su discografía Sigue pasando Todo Desde suéter Desde los abuelos de la nada Y de ojo Bueno, sigue pasando Sí, caballero de la quema Todos querían tener un reggae La Berizo, ¿no? Tiene algo parecido Sí No te va a gustar También Simplemente algún reggae Mucho más cerca, ¿no? Sí, sí, sí Pero es verdad Estar tan de... ¿Quién no tiene un reggae? ¿Quién no tiene un reggae? ¿En alguna discografía? ¿En algún disco? Sí Al menos perdido Alguien lo tiene Yo creo que Un compilado de reggae De bandas que no tocan reggae Podés hacer varios Volumen 1, volumen 2 Volumen 3 Muchísimo Y bueno, ya tuviste... ¿Cuáles fueron? Contabas de tus primeras experiencias Así de que, bueno Una banda que todavía no sabían Para qué Dónde querían ir Sí, sí Llegan tus primeras experiencias Con el reggae Redding ¿Una de ellas? Sí Sí Bueno, Redding vino después Vino después Después La primera fue Y eso que te digo Fue en el 88 En el 94 Formamos Circoxon Ahí va Que Circoxon fue Dicho por varios La primera banda que hizo Esca jamaiquino en Argentina Dicho por varios En realidad pasó Almitido por varios Y el negro Marcelo Hook Toca conmigo Es albatero de Circoxon Estaba... Uno de los más Buena banda Del mundo Pero al mismo tiempo No le querés hacer un chiste Porque te meten la mano Y te rompen la mano Sí, no Aparte a ustedes Se la tiene jurada Sí Un gran saludo Nada, el negro Un genio Un socio Un amigazo Un hermano Hace cuánto Que está tocando Con él Y en el 94 Empezamos Después tuvimos Un impas Como toda parejita Y ahora están Él siguió su camino Yo seguí el mío Y nos volvimos a juntar En el 2006 Ya hace 11 años Que estamos de vuelta juntos Y bueno Estaba el negro Marcelo Estaba Manolo Que tocó Nuevas Raíces El cantante Manolo tocaba Claro Cantante Nuevas Raíces El flaco alto Sí Tocaba el saxo con nosotros Fue uno de los que más música Me hizo conocer Más los jamaicos Ahí como que me llené de jamalca Más jamaiquino Sí, sí Me llené de jamalca Uno de los primeros rastas Que hubo en el ambiente Me lo crucé el año pasado En Zeto No me acuerdo Puede ser Puede ser Y dije Vos sos tal de tal banda Sí, un genio Manolo La verdad que Trajo mucha música Manolo Y ¿Quién más estaba? Bueno, otro chico de Pelado No siguieron tocando Creo que no Pero bien Pero ahí se gestó Bueno, después De ahí vino A un ensayo Vino a tocar Guille Bonetto Vino a tocar A ver si empezaba a tocar Después vino Petty Petty antes de Reading Vino a tocar a Sir Coxon Para ensayos Me acuerdo Y después formamos Reading Una vez que Nos separamos con Sir Coxon Que fueron 12 shows Más o menos Ahí dijimos Con Cebolla Daniel Flores Esa es la visión Claro Y bueno, sí Petty, Cebolla Daniel Flores Gustavo Barragán Que hoy nos está tocando A veces toca con la banda de Hugo Es reemplazo de la guitarra Y ahí se armó Reading Exclusivamente para hacer reggae Con Petty Con Petty Y como queríamos hacer ska Armamos Satélite Kingston Ahí está Con Daniel Flores Con Daniel Flores Cebolla Cebolla Y el saxofonista Juan Manuel Tocaba con las dos bandas también Daniel Flores es alguien Que nos queda pendiente acá Que nos queda pendiente Otro tipo que también Tiene larga data En el reggae Un genio Le vamos a decir que venga Viaja mucho Hay que agarrarlo Ahora está de viaje Pero Reading cantando La misma banda más o menos Cantando Petty y Reading Y la misma banda más o menos Cantando Alejandro Pribluda Que era el que cantaba en Satélite Exactamente Un tiempo con las dos bandas Y en un momento Tuve que decidir dejar una Porque ya era mucho Ensayando dos, tres veces por semana Tocando todos los fines de semana Y laburando de otra cosa Laburando de otra cosa también Con dos chicos chiquitos Mi esposa se la revancó Con panza y yo yendo a tocar Y en un momento Bueno Vamos a elegir Y me quedé con el ska Y estuve tocando bastante Dos discos con satélite Muchos shows Muchos Linda experiencia Tocamos con Bad Manor Tocamos en San Pablo Con The Toasters Hubo muchas cosas Y bueno Y te llegó después El momento de decir Bueno Quiero hacer lo mío también Y llega a Skabit City Y con qué idea También viene eso Era solo por el hecho De querer hacer algo propio O querer ir para otro lado Estilísticamente Dentro del ska Sí Mirá Tenía temas Que quería hacerlos Satélite había crecido mucho A nivel grupo Todos llevaban canciones Enriqueció mucho En ese sentido Y yo me fui guardando Algunas cosas Y también me tomé Unos meses de descanso Hubo una saturación Y dije Basta Y quería hacer un disco de ska Con música No tanto una banda Sino un disco Skabit City Nació como un disco En definitiva Y de hecho Ninguno de los que grabó Está tocando conmigo ahora Grabaron el disco Estaba Cebolla Que tocando con los Caffre Claudio Caffre Guillermo Bonetto Hugo Lobo Manolo también grabó En el primer disco En el primer disco En el primer disco de Skabit City Sí El primer disco fue todo hecho para Llamando a mis amigos Que la tienen recontra zarpada En el género Más o menos No, no Es que son cualquiera No, no La verdad que ese disco Está mortal Mortal Y cuando salió el disco Me gustó tanto Que dije Lo quiero tocar Y con esos músicos Era difícil Porque todos están a fondo Con sus cosas Entonces ahí dijimos Con el negro De armar la banda Con el negro hook Armamos la banda Con algunos cambios En la carrera Ya hace 10 años Que estamos Y ahora Con qué está Skabit City Y ahora Con un montón de cosas Bueno Mostraste una cosita Que yo ya me guardé Porque los pelagatos Te gamos las choreas ¿Cómo? Pará Ahí para vos Me dijiste ¿Para mí? No te apudo No seas ansiosa Yo no vi nada Pero ya sé Que tiene algo que ver Con vinilo Sí Es vinílico el tema Sí, salió Nosotros estamos haciendo Un disco El que lo está mezclando Boneto Mezclando Boneto Claro Está produciendo bandas Sí Bueno Una es el disco nuestro Que ya se lo dimos Para que lo termine Y es todo Él está mezclando Y va a ser el mastering Sí Mezclando Y mastering Ahí en el fondo De la casa Tiene un lindo Sí, se armó La verdad Que ese reequipo Creció un montón También Y le dimos vía libre Porque confiamos En su criterio Si hay alguien Que tiene buen gusto Por eso Sí Entonces estamos tranquilos Se toma su tiempo Porque es muy profesional Y hasta que no esté Como él quiere No está Y está ocupado también Hacen sus cosas Sí, sí Y bueno Y este disco Son todos cantantes invitados Qué lindo Me encantan esos Todos covers Con cantantes invitados Por ejemplo Bueno, el vinilo Que lanzamos ahora Que se hizo en España Es con Dr. Rindin Que es un cantante alemán Sí Grosso De la tercera ola Del escapo En L De Europa ¿Tenemos para mostrar El vinilito? Sí Sí, lo tenemos Lo guardé ¿Te vas a levantar ahora? Lo tengo en el bolsito Acá atrás Bueno, ya lo vamos a mostrar En el próximo bloque Entonces la idea es Salió de un lado Una de las canciones Que va a estar en el disco Que está haciendo Guille Bien Con Dr. Rindin Que es Adorable You Un cover que descata La de Doreen Schaefer Y del otro lado Un tema nuestro Instrumental Eso es lo que ya salió El disco de Guillermo Todo, por ejemplo Como me preguntabas Está Nick Welch Que es de Inglaterra Y después está El tema de Especial Que lo canta Flavio De Los Cadillacs Un tema Que lo canta Mosca De Los Decadentes Chelo Zimbauer Un tema de English Beat Hilda ¿Le salás eso también? Hilda Un tema de Un tema de Man Ray Un tema de Suéter Que lo canta Zabaleta Panga lo canta Los Illuminati Cantan un tema también Les quiero olvidar Pero Pablito Molina Pablito Molina también Ya tenemos La verdad que está grosso Para tirar al techo Quiero ver esa presentación Está muy bueno Sí, andá a juntarlo Después se voy a hacer La voz yo de todos Eso Pero se viene Se viene Estamos ahí Guille Sí Apurá Ahí Te apuramos A ver la presión A través de la TV Y haciendo eso Y haciendo otras producciones También Por otro lado Que es con Que eso estamos lanzando ahora La primera canción Que es una Pues estoy tirando mucha data Pero la verdad que En el próximo bloque Querés que te lo guarde Para el próximo bloque No te lo contesto ahora Vos estás Yo estoy para ver A Skabit City en vivo Sí, por favor En los estudios de Pelagatos En San Isidro Es su última visita Dale Su última visita En un estudio que Sí Que dio que hablar Que han pasado grandes bandas Y una de ellas fue Skabit City Con los Hamptons En las voces Claro Son los cantantes De Skabit City Son los cantantes Muy grosso Por suerte están con nosotros Así que vamos a ver a Skabit City En vivo En nuestros estudios Haciendo Tengo Razón Y continuamos Charlando con Andrés Katter Bravo Escuchanos en tu celular Es fácil Te bajás nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos Sonidos positivos Ahí va Que aplauso contagioso Sonando en los estudios De Pelagatos Con Tengo Razón Temazo Temazo Humildemente Humildemente Aparte el disco Mirá lo que vive Hermoso Ahí lo conseguimos Ahí está Ahí está El disco Liquidator Con dos temitas La B Esto se llama ¿Es un single? ¿Es un EP? ¿Cómo se dice? No, eso es un single EP es cuatro temas Más o menos Cuatro, seis Sería una corta duración Esto es un simple Está hermoso Lo hicieron en España Nos decías En Madrid Este está fabricado En República Checa Pero editado Por el sello Liquidator De Madrid Y distribuido En toda Europa Lo sumo A mi corta Colección de vinilos Tengo A ver A ver con quién Tengo De Congos Tenés Un discanso Tengo Heart of the Congos Y después tengo De Marley No me salen los nombres Cacha Fire Así que más o menos Para mi es mejor En una votación Que hizo la revista Rolling Stone Hace un tiempo Creo que ganó Como mejor disco De la historia De la historia del reggae Sí, yo lo había elegido Y Nacional Nacional El segundo de los cafés Sí Espejito No Instinto Instinto Totalmente Gracias pelado Carlucho Para mi fue ese Así que bueno Ahora sí Felices con esto Liquidator Y bueno Y decías que ahora Están por sacar también Unos videos Singles Con invitados Sí, ahora sale el video De Tren a Coventry Que es uno de los temas De acá Y Que no es un Tren a Londres Es Tren a Londres No, Tren a Coventry Porque en Coventry Está, por ejemplo El Chilton Village Claro De ahí nacieron Especial y todo Y está el museo Del ska La Chilton Village Y fuiste al museo Sí, claro Sí, sí, fuimos Fuimos ¿Y qué onda? Está bueno Y ese Y para el que le gusta Está bueno Para el que le mostrá fotos Y esto que Es fuerte porque hay Todo lo que querés ver Digamos Desde la chomba Que usó el guitarrista Los platillos del batería Lo que se hace Que se pone en un museo Muy específico Muy de nicho Chiquito Es una galería Y está Hay un barcito También todo ambientado Es muy lindo Muy coqueto Mucho vinilo Para comprar ahí Hay vinilo Sí, sí, sí Tacita Llaverito Todas esas cosas Sí, traje Traje vinilo Traje Bueno, ya Hablábamos un poco De todas estas bandas ¿No? Bad Manners De Special Madness De Selecta De Selecta Un montón Acá en la Argentina Tuvimos a Dancing Mood Que fue responsable Sí, sí, tenemos Fue responsable De por ahí Hacer masivo El ska en la Argentina Total De llenar Nisetos Conex Luna Park De seguir haciendo LOL Luna Park Sí, de meter No sé cuánta gente En los 100 nisetos Exactamente En la calle 20.000 personas 20.000 personas Sí Pero luego eso No solo en la Argentina Sino a nivel mundial Vermó un poco ¿No? Por ahí no sé si Como decía Uno que está al tanto De lo que pasa Llegamos a acceder A un montón de bandas Pero en el mundo Decimos Hoy decís Una banda de ska En el mundo Y sacando las En el mainstream Es difícil encontrar Nuevas Nuevas bandas ¿Vos cómo ves Que lo vivís de adentro No solo la moví acá Sino que En el mundo Sí Yo lo que veo Que hay bandas chicas Pero No sé si A nivel Mundial Han surgido Cosas nuevas Lo que sí Hay mucho De mezclar De combinar Estilos Claro No es tal Es tal como Lo escuchábamos nosotros Y todo va cambiando Pero eso Está bien Supongo que es progreso A la vez Uno está Medio fundamentalista Del género Y no Me gusta más Tradicional Que es lo que más Respetamos nosotros Tratamos de seguir Haciendo esa música No sé Hay buenos Western Standard Time Me encantó Lo pude ver en Barcelona Que es una banda Una big band Que empezó como tributo Scatalay Pero son No sé Cinco sax O ese estilo Invitan a los cantantes De Hepcat Y cierra un combo Alucinante Impresivo La verdad que no tengo Mucha información De lo nuevo Sigue tocando Madness Sigue tocando Special Acá hemos presentado Una banda muy buena Que nos recomendó Keno de Bonguana Que si bien no es Escada puro Es más tirado Rocksteady El año pasó Sacaron un discaso Se llama The Freiner Son de New York De Brooklyn Una banda que si no la conocés No es más rocksteady O algo así Es más rocksteady Pero con un estilo old school Como sé que le gusta Al señor Y como para el público Que nos ve Pero no entiende La diferencia Entre el ska El reggae El rocksteady Que sería Como para Lo que hay que escuchar Como para saber Si es ska Si es reggae Si tiene algo de ska Si tiene algo de Para el oído No es entrenado Como el mío Bueno primero la batería Primero la batería La batería es muy distinto Creo que es lo que más Hace diferencia El bajo Vos podés agarrar Un bajo De un ska Jamaiquino No el inglés Ponerlo en un tiempo De reggae Y el mismo bajo La misma línea Entra Porque son bajos cortados Con silencios Eso Eso está bueno De respetarlo también Y después la guitarra El tempo La velocidad El ska Es más rápido Lo primero que se hace Es ska Que es lo Mucho más rápido Después se baja El rocksteady Y después el reggae Más lento Y menos Menos chop de guitarra La rítmica sería La gran diferencia La rítmica es la diferencia Si yo creo que Con el mismo bajo El mismo cantante Cantando lo mismo La misma pista de voz En un ska y en un reggae El mismo bajo En un ska y un reggae Tiene que entrar Tiene que entrar Para mí Un ska bien tocado Tiene que entrar En los dos Le cambiás la velocidad Como el videito ese Del Diego Hablando No lo viste Aparece hablando Y lo ponés a 1,5 Y habla bien Ah no No lo vi Pobre Diego Pobre Diego Le mandamos un beso Diego Dejémoslo Por Dios Dios Así que son esas La diferencia Es el tempo Fundamental Y con el correr De los años En Jamaica Se fue bajando Y después en Inglaterra Lo mezclaron Con el cuarteto Y acá lo mezclaron Un poco con el cuarteto Y así Y entre el ska inglés Y el ska jamaiquino El ska to town Y el ska jamaiquino ¿Qué diferencias hay? ¿Es más rápido? ¿Es más agresivo? Es otro Y es otra cosa Creo que lo único Que se parece Es en la guitarra Otra cadencia Completamente Sí Es más rockero El ska inglés Más punk Es el calor Versus el frío Sí Un ska jamaiquino Y el ska inglés Es otra cosa Pusiste cara así Es otra cosa No sé Por ahí con la cara Lo puedo explicar mejor Más revolucionario Ya las letras También son distintas En Jamaica Se hablaba Cuando hacían ska Un poquito más De alegría Más festivo De hecho Empezaron cantando En festivales De carnavales Y demás Y el ska inglés Fue protesta Básicamente Contra la policía Contra los políticos Contra Bueno me suena Establishment Y sí Y sí Así En Inglaterra Es así Hay muy pocas canciones De amor Y de todo Con el ska O de amor Pero a la manera Revolucionaria O de amor Entre skinheads Exactamente Claro Ese tipo de Amoríos Y una vez No Por favor Y bueno Hablabas antes De los años Hace muchos años Estás tocando ¿Qué ya cuesta Y de qué seguís disfrutando? De tocar Seguir tocando Siendo Juntarse a tocar Independiente De tener que Liderar una banda De juntarse a ensayar De juntarse a tocar De coordinar Eso cansa Por suerte La logística Está a cargo De Marcelo Huck Que es el que se encarga De los ensayos Y bueno Ahora con el Whatsapp Es un poco más simple Chicos ¿Quién puede? ¿Qué día pueden? Y a partir de ahí Se va a mandar El grupo de Scavid City Claro De Scavid City Él se encarga Como que cada uno Tiene su rol Él se encarga de eso Porque sabe que A mí no me gusta Y a él le encanta eso Mentira Tampoco le gusta Pero A nadie le gusta A nadie Pero te pone cara de malo Y eso nos cansa Los ensayos largos Nos cansan Vamos a lo puntual Hoy se manda La lista de temas Por Whatsapp Y llegas A la sala Y haces eso Si alguien tiene una duda Lo practica en su casa Los ensayos Son más para ese show Que para sacar canciones Básicamente Antes era martes y jueves Ensayo de 8 a 10 Hoy no lo podría hacer Ni lo quiero hacer Creo que ni en ese Es necesario el ensayo Siempre Pero para sacar canciones Hoy se compone mucho Desde una casa Se muestra A través de cualquier dispositivo Se juntan un par O uno solo Sí, sí Mirá tengo esta idea Otro le mete los vientos Otro le Y así Y cuando se llega a la sala Básicamente el tiempo Se aprovecha mucho mejor Ensayos largos No te haría más Claro, ya está Shows muy noctámbulos Tampoco Si hay que tocar a las 5 de la mañana El boliche Eso es lo que Me llama la atención De los músicos Músicos consagrados Y todo Que tocan en un boliche De Palermo Y tocan 4 y media Sí ¿Cómo hacen? Y se quedan despiertos ¿Se quedan despiertos? ¿O duermen y van después? Todo depende de si se prueba sonido antes Si vos ya el sonido lo probó otro Entonces vas después Te juntás en una casa a hacer la previa Como los chicos para ir al boliche Nosotros para tocar Creo que se mejoró igual un poco en ese aspecto Hoy hablaba con un chico que nos iba a ver también Y se acuerda de unos Cemento Festival Punk Y Satellite Kingston ahí a las 6 de la mañana Durísimo Y había que hacerlo Pero gracias a eso se creció también Dejar de hacer esas cosas Y seleccionar dónde tocar Y con qué Ah no, yo ahí no voy Armar bien los shows ¿No? Viste Tocar por tocar al voleo Sí Yo prefiero tocar menos Que lo que estamos haciendo ahora El lugar es un poco más lindo Calidad, ¿no? En vez de cantidad Sí Por supuesto Sí Menos es más Y hablando negro de calidad Bueno Cantidad Menos es más ¿A dónde vamos? Lo repito Vamos a ver el Naughty Chop Chop Con Quique Ruete y Pablo Rivers Que nos tiran toda la data Y algunas cosas medias extrañas Que van pasando Pero vean esta versión Del Naughty Chop Chop Remasterized Ahí va Tremendo programa que estamos viendo Yo soy Enrique Ruete Y yo soy Pablo Río, boludo Nunca me dio un pie Nunca me dio un pie Pablo, ¿qué me vas a mostrar hoy? Contame, por favor Tengo para vos especialmente Los hojas se fueron a Japón Y anduvieron dando un par de vueltas Por Shibuya Por el cruce de las cinco esquinas Mirá vos Siempre hay cosas raras Y esto es algo raro ¿Viste karting en la casa de una vez? No, nunca vi Rarísimo He pensado Y encima están todos disfrazos Donde pasan 17.000 personas por día ¿Vos estuviste ahí? Estuve, estuve Hermoso Se perdió River Bueno, Chop Chop Seguimos Este es el video Mirá como bajan las escaleras Como le da un poco de pereza bajar Medio vaguito Le quedaron los tracks Y los de la mano Sabés cómo, ¿no? Seguimos descendiendo Y miren lo que pasa Con mi prima Que es en serio Y es realmente impresionante Lo que hace Chequen esto, chicos Che, pero ¿qué estás jugando al bowling? ¿Viste alguna vez Que puedas tocar En un solo instrumento El bajo El teclado Y la batería? ¿Con los telefonitos? No, este es mejor Inalámbrico Ah, a ver, a ver, a ver Sí, claro Ah, pero es que está re loco Pero esto es en la mesa Donde vos lo veas Suena Presupuesto cero Arriba de la mesa lo hace ese pido En cualquier lado Ah, me encanta Lo puedes poner aquí en el piso Arriba de la mesa En la mesada En el baño Ya lo saben Dentro de 10 años Lo vamos a tener en Argentina Seguramente Seguro En 20 ¡Shop! ¡Mirálo! Clint Eastwood Bajando puñecos A ver Chequéame esto, Pablito No es fuerte No, no hay sangre No, no hay sangre Pero sí hay monopartil Que es un deporte Muy raro para mí No está muy respetado Es hermoso Y Clint Eastwood Evidentemente anda en skate Porque se está bajando A todos los muñecos ¡Mirálo! ¡Sí, sí, quiero! ¿Viste lo que es, Pablito? Uy, cómo baja Cómo dispara ese pido ¡No, no, no! ¿Conocés al de la foto? A ver Es Darío Alturri Habla que Ali Que estuvo Sí Y es a la isla Los miércoles de 19 a 21 Sí, sí Por Pelagatos y Radio Su programa Exactamente Hizo un acústico Con homenaje a Bob Marra Y lo pueden chequear Ahí en el canal Del Gato de Pelagatos Me dijeron que estuvo muy bueno Mírenlo Tienes mazos Tienes mazos Vamos a chequear eso entonces Chequealo Tienes mazos Oh, y ahora vas a ver Pablo, preparate Porque como todos los chop chop Nos gusta terminar con un buen palo Pero vos sos violento A mí no me gusta No, no, pero este se va Este vas a ver cómo salta Este es un profesional del salto Lo vas a ver Pero es un profesional del salto Para caer mal Uy, pero hizo tortilla, papá Con este panzazo divino Con este panzazo divino Volvemos al estudio Se escucha Pelagatos y Radio Las 24 horas Escuchanos en tu celular Bajate nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Búscanos Las mejores postales de shows Artistas Y todo lo que pasa en el mundo Pelagatos En nuestro Instagram Arroba Gato de Pelagatos Y ahí El Naughty Chop Chop Que se está convirtiendo en algo Que no entendemos Pero que está bueno Es un monstruo Es como la bola de nieve Que empieza a girar Y empieza a crecer A crecer y a crecer Bueno, no Es el Naughty Chop Chop Pero bueno Primera prueba que se viene Antes del One Ring De Pelagatos Es la Pelagatos Music Quiz Una app De preguntas y respuestas Que el negro tiene ahí Mirá que linda La Pelagatos Music Quiz Entonces ¿A dónde la conseguís? Te la bajás gratis Desde Google Play Ponés ahí Pelagatos Para Android Para Android Solo para Android Exclusiva de Android Y respondés preguntas 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 sobre el palo Y viajás por Jamaica Respondiendo preguntas Como las que te vamos a hacer ahora Si respondo bien voy Eso querés decir No sé Te damos un beso Pero vamos con la pelagota Vamos a jugar Véngalo por favor ¿Cómo se llama el primer disco De The Selector? Hay opciones Pero te la podés jugar No las necesito Muy bien, dígalo Too much pressure Corre Impecada Muy bien Son más puntos Sin opciones Un punto Vamos con la segunda ¿Cuál fue el primer nombre Del grupo Madness? Hay opciones ¿Quieres opciones? No The Invaders A ver Te doy La podés carregir The Moon Invaders No The North London Invaders Muy cerca No, estás seguro Puede ser Está chequeado Medio punto Pero igual muy bien Disculpa Y no The Invaders ¿Quién la sabe esta? Yo creo que la tengo leída acá Qué aplausos Y la última pregunta The Special se formó en el año 1977 en la ciudad de Coventry Correcto Lo había nombrado Habíamos hablado Lo había nombrado Coventry Por eso el tren Muy bien Bueno, bien Muy bien Muy bien Pero ahora se viene Cuando voy a Jamaica No Te avisamos Estate atento al mail Se va a comunicar Una secretaria Pero ahora se viene La última prueba Que es el One Ring Pelagatos 2017 Le agradecemos por supuesto A Juan Pedro Olegui Por el One Ring Gran creador Encima le pedimos Hacemos una versión sin bass Un grosso Y nos la pasó Y la tenemos Y también le vamos a agradecer Por supuesto A Exosound Por el sonido de audio técnica Con el cual grabamos Cada viernes El One Ring De Pelagatos La verdad que sí A esta versión 2 Le agradecemos la visita Bueno, ahí a meterle Se viene mucho por delante Así que vamos a estar ahí al tanto La verdad que sí Gracias a ustedes Por invitarnos siempre Siempre junto a nosotros Y a varios Apenas haga el disco Nos juntamos en la radio Y lo escuchamos entero Dale Escucha 10.000 puntos Sí, sí, sí Pero bueno El señor Andrés Cotter Ahora en el One Ring Pelagatos 2017 Nosotros nos vemos La semana que viene 20 horas Viernes Por Match Music En esta locura hermosa Que se llama ¿Cómo? Pelagatos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.